Música Nos encontramos en la localidad de Alto Verde, donde vecinos de este pueblo están realizando una protesta frente a la comuna. Explíquenos por qué están acá. Estamos acá porque el domingo 28 en las elecciones hubo fraude. Hubo presidentes de mesas comprados, sobres con votos que se le daba a la gente, inclusive se los acompañaba prácticamente hasta la puerta del cuarto oscuro a votar. Lo que nosotros estamos pidiendo es, además de la nueva elección, que si según la junta electoral está estudiando eso, dijeron que sí, casi seguro que nos dan la nueva elección, pero además que demos la intervención de la comuna y que el señor, le hagan una auditoría a la comuna para ver si es verdad todo lo que el señor Vide dice que nos da a la comuna. Y por qué tenemos tanta firma con tanta disconformidad y él ha tenido supuestamente tantos votos. Firma de aclaración y número de documentos de cada persona, de cada persona con disconformidad. Estas hojas que están así en blanco es porque se ha ido llevando las hojitas a, por ejemplo, los Guchea, que corresponde a esta jurisdicción, a la Calera, a la Cabaña. Miren todas las firmas que tenemos. ¿Puede decir cuántos votantes corresponden a esta comuna? 3.000, 3.500, 3.000, sí. ¿Y este domingo el señor Vide, por cuántos votos se impuso? Según él, pero nunca están, no están las pruebas, no tenemos las urnas. Él dice que ha ganado por 662 votos y, bueno, y el segundo con 616 y el tercero con 400 y algo. Y lo que nosotros también queremos decir, que nosotros no somos de la oposición, porque el señor ha salido en los medios a decir que acá estamos cada uno con su candidato y que cada candidato le paga a su gente. Y no es verdad. Acá lo que se está manifestando es el pueblo. ¿Ustedes de qué candidatos son, gente? Ninguno. Hasta los comerciantes, miren esa olla que tenemos. ¿Qué piensan que la hacemos nosotros? Todos los días nos dan de comer los comercios. Si los comercios de este pueblo no nos apoyarían, entonces, ¿dónde está la gente que lo ha votado al señor Vide? Y ojo, que con esta cámara yo ya estoy re escrachada. Hubo amenazas de muerte y... ¿De parte de quién recibió amenazas? No, yo no, pero de gente que ya hizo la denuncia formalmente. ¿En qué forma la recibieron personalmente? ¿A través de un teléfono? Según la persona que ha comentado, que otra persona le dijo que el señor Vide no tiene ningún problema de bajar a dos o tres porque él siempre anda armado. Y otra persona de la comuna también amenazó de otra persona que se hizo formalmente la denuncia acá. Los empleados permanentes de la comuna están con nosotros porque están indignados, porque dice que los ha subido al sueldo al último escalafón, cosa que ellos dicen que no es verdad, que tienen un incentivo no sé de cuánto y que no es verdad. A la escuela, él dice que le ha dado 5 mil pesos por año. A la escuela, o sea, que le ha dado 20 mil pesos en su gestión. ¿Y dónde están los 20 mil pesos? Porque la escuela cada vez está peor. La situación nuestra es que el señor se adjudica que todo lo que nosotros tenemos en el centro nos ha donado él. Y nosotros tenemos por gestiones ante el PAMI, son subsidios del PAMI, que tenemos una heladera con freezer. Yo tengo acá el papelito donde él ha mandado a las casas para saber lo que él ha hecho a las instituciones, ¿no? Y que nos ha dado puerta, ventana, pintura, todas las cosas que tenemos nosotros en el centro. Nosotros no hemos recibido nunca nada de él. ¿También hubo urnas quemadas en esta elección? Sí, efectivamente, pero las urnas no las quemaron los candidatos como el señor Vide dice. Lo quemó el pueblo, ¿sabe por qué? Porque lo estaban engañando a los candidatos en las aulas, los gendarmes estaban labrando actas así, por todas las anomalías que había, pero eso nada más querían hacer. Y nosotros decidimos de que no, el pueblo decidió de que no. El veedor se ha ido antes de que los votos seguían estando ahí en la escuela y seguían en el conteo, y el veedor se ha ido antes. ¿Quién era el veedor de esta escuela? No, no, sinceramente yo no sé quién sería el veedor, pero después lo han hecho llamar cuando nosotros nos reunimos en la escuela, el pueblo. Ahora, ¿de qué forma ustedes creen que se produjo el fraude electoral? Y bueno, mira, ha habido un corte de luz y, oh casualidad, que solo los fiscales del señor Vide tenían velas y encendedores. ¿Y el presidente de mesa, qué hacía en ese momento? Los presidentes de mesa, casi la mayoría de presidentes de mesa que ha habido ha sido toda gente, parientes e hijos de los que trabajan en la comuna para ellos. Que nunca han sido sellados por los presidentes de mesa ni nada, ¿ves? Por ejemplo, acá, da la casualidad, da la casualidad que el presidente de mesa la firma siempre es la misma, pero de los fiscales no. Nunca es la misma, cuando supuestamente en las mesas se ha quedado de acuerdo en que se firmen los mismos fiscales para que no haya problema con el tema de que no podían firmar todo para no hacer esperar a la gente. Y esto no tiene sello, no tiene sello de la presidencia. Lo que se dice acá, lo que se sabe, es que él ha estado adentro de una de las de los cuartos oscuros, donde ha sido cuando se corta la luz, y él ahí donde él, él dice que sí, que está bien, está todo mandado, los escrutinios todos por la gente, fiscales firmados. Pero el escrutinio y el acta que ha sido mandado a la junta electoral, la han llenado ellos, haciendo faltar votos para los candidatos. Porque, por ejemplo, en esa mesa hay un candidato que ahí votó toda su familia, y supuestamente él ahí sacó 4, 16 votos cuando él tendría que haber tenido más. Se ha sacado gente que estaban pagando ahí, aparte dice que se encontró un sobre que tenía un voto y la plata, en el 50 pesos, porque dice que según se dicen que a la gente se le daba el sobre directamente con la plata. Mi pregunta es la siguiente, había fiscales del partido del señor Vides, fiscales de la oposición también había en ese momento, ¿qué vieron ellos, qué pudieron hacer o los corrieron, qué pasó? Sí, eso es lo que pasó. Lo que pasa es que dicen que en esa mesa que vendría a ser la 1636, se terminan de llenar los escrutinios donde el señor Vides estaba dentro del cuarto. Cuando terminan de hacer todo, en ese momento se corta la luz y es donde se dice, bueno, ya está todo dicho. Es verdad que todos los fiscales de la oposición llenaron su escrutinio, pero ¿qué es lo que pasa? Que el escrutinio que se lleva a la junta electoral con el acta, la llenaron ellos ahí, él, con el presidente de mesa, que fue un hijo de un contratado que está trabajando para él. Y que daba tanta la casualidad que varios presidentes de mesa eran gente que tenía él, hijos de contratado de él. Aparte, hay en una mesa donde yo he votado, no se vio nunca el papel del presidente, no se sabía quién era el presidente. Y supuestamente ahí llegó diciendo que la presidenta era la chica y después llegó diciendo, bueno, acá se hace lo que yo digo porque yo soy la autoridad de la mesa. Pero no se vio nunca también. Y eso se dijo, se dijo lo de Gendarmería, pero nunca se llevó el apunte. Cuando la gente de Gendarmería estaba labrando las actas porque ya estaba el pueblo enojado, entonces entraron a una aula con todos los candidatos y labraron las actas dejando constancia de todas las anomalías que había vivido durante todo el día porque todo el día ha sido así. ¿Qué respuesta le dio la justicia por esta medida que ustedes están tomando, por estos reclamos que están realizando? Hasta ahora todavía nada, porque dicen que desde la Junta Electoral tenemos que esperar que termine el escrutinio. Pero si bien nosotros queremos una nueva elección, lo que pedimos es la intervención y que el señor se haga una auditoría en la comuna de todo lo que dice el señor Vide que ha hecho. También ustedes formaron una especie de comisión, nombraron un apoderado legal en nombre del pueblo. El nombre del pueblo, sí señor. Ayer nosotros hemos llamado a una abogada para que nos asesore jurídicamente los caminos que tenemos que seguir. Porque tampoco no podemos estar, estar sin saber qué es lo que podemos hacer. Entonces esta abogada se ha presentado y nos ha prometido que va a ir a Fiscalía Primera a averiguar en qué estado estaba la denuncia que habían hecho. Y también de hacernos una nota, una nota para que nosotros hagamos firmar por la comunidad y la elevemos a la justicia electoral. Y bueno, yo me he ido a hablar con ella ahora por teléfono porque es una chica de acá de la comunidad pero ya no vive acá. Y me doy con la novedad de que la chica esta ha sido amenazada telefónicamente, me acaba de decir la madre, que ha sido amenazada telefónicamente esta mañana. La chica esta ha sido amenazada telefónicamente esta mañana. La chica esta ha sido amenazada telefónicamente esta mañana.